Buenas a todos. Hoy voy a avisar, que Youtube está cambiando. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Solo me ha enviado 20.000 mensajes de Youtube. Primero. No podemos monetizar los vídeos. Contenido inadecuado para anunciantes. Entre el contenido que se considera, inadecuado para anunciantes, se incluyen entre otros. Escenas de carácter sugerente, incluidos desnudos parciales y humor verde. Yo creo que nunca he hecho un vídeo desnudo. Ni tampoco he hecho un chiste, bueno si, uno o dos. Creo que Youtube quiere ganar dinero. X de X de X de X de X de X de D de D de D. Segundo. Violencia, incluidas imágenes de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento. Bueno yo creo que nunca he hecho un vídeo violento. O si. Bueno, Outlast es violento. Aviso. Puedes poner menores de 18 años. Yo no pongo. Ja 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 ja. Pero todos los niños tienen una cuenta de Youtube. Aaaaaa. Jorge. Si, que quieres Diego. ¿Me puede dejar hablar? No. ¿Por qué? Porque no. Y, a mi. Nooooo. Vale, vale, vale. Bueno. Tercero. Tercero. Lenguaje inapropiado, incluido el acoso, las obscenidades y el lenguaje vulgar. Ooooooo. Bueno yo soy nuevo de Youtube, me llamo Jorge. Pablo Pinto, me ha invitado. Yo digo lenguaje vulgar, lo siento. Yo digo palabrotas, y Carlos y Diego. Carmen no. A veces alguien en un juego me mata digo hijo de puta, y cuando pego un susto digo pero que coño. Cuatro. Incitación a la venta, el consumo o el abuso de drogas y sustancias reguladas. Está bien. Cinco. Acontecimientos y asuntos controvertidos y delicados, como conflictos bélicos o políticos, desastres naturales y tragedias aunque no aparezcan imágenes explícitas. Yo nunca censuro como Pablo Pinto. Yo estoy en el canal de Pablo Pinto, Umagames. Me ha prestado el canal. Bueno digo adiós suscríbete y like y comparte. Adiós.